Bueno chicos, bienvenidos a un video más acá en mi canal de YouTube. Mi nombre es Nico Evans, estoy muy emocionado por el video de hoy. Les voy a mostrar por primera vez la noche de España. Estoy en una ciudad que se llama Alicante y allá atrás mío, bueno, vamos a ver la locura, cómo se vive la fiesta, vamos a preguntar a la gente, a ver cómo vive la fiesta acá. Ahora mismo son las 11 y media de la noche, con lo cual, bueno, ahora mismo arranca, empieza la fiesta acá en Alicante, España, ¿ok? Estamos en pleno verano, hoy que estamos en fecha 16 de agosto, pleno verano, acá en Alicante, España, en la costa española, así que vamos. Mirá, ¿nombre por acá? Brisa. Brisa, ¿por acá? Verónica. Angie. Angie, bien, son de acá de España, ¿de qué parte de España? De aquí, de Alicante. Ah, de acá de Alicante, las tres de Alicante. ¿Qué es lo mejor de vivir acá en España y qué es lo no tan bueno? ¿Ok? ¿Está bien? Vayan pensando. ¿La? La fiesta. La fiesta, lo mejor por acá. ¿Te gusta salir mucho de fiesta, no? Sí, hombre, gracias. ¿A la semana cuántas más o menos? A ver, no sé, una vez a la semana 100%. ¿Una vez a la semana? Hace más, ahora ya no tanto. Uno más o menos, cuando vos salís de fiesta, ¿cuánto te gastás más o menos? 50 euros. ¿50 euros? No sé, como mucho 50 euros. 50 euros. Por ahí, sí. O sea, lo que menos te gusta, así de general, de España, ¿qué sería? Bueno, ¿vos salís de fiesta una vez por semana también? Sí, bueno, ya no tanto. ¿No tanto? Ahora, no, ahora no. ¿Cuánto te gastás más o menos cuando salís de fiesta? 30, o así, 30 euros. 30 euros aproximadamente. Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿lo mejor para vivir acá en España qué es para vos? ¿En España o aquí en Alicante? Bueno, en Alicante. En Alicante, a ver, en verano que tiene las playas, ¿no? Se está muy bien siempre. Se está muy bien siempre. Y así como que lo que, ah, no, decís que no te gusta mucho, por ejemplo. Que hay mucha gente, ¿no? En verano, en verano hay muchísima gente. Y gente que viene de otro lado, ¿no? Claro, sí. ¿De qué parte más o menos? O sea, ¿ves de dónde? Muchos alemanes. Alemanes. Muchos ingleses. Ingleses también. ¿Lo mejor para vivir acá en España qué es para vos? No sé, la comida. ¿La comida? Los sitios, muy bonito también. Bien, ¿y lo que no te gusta mucho qué sería? Es que me gusta todo de España, la verdad. Estoy muy cómoda aquí. Bien, ¿te gusta mucho? Ya se van entonces. Pero pará, es temprano, son las 12. Sí, no, es temprano. Es temprano. Madruga. Ya salimos. Guardando energía para mañana. Claro, claro. A disfrutar la cama. Bien, perfecto. Chao. Primero, ¿nombre por acá? ¿Nombre? Jessica. Jessica, ¿de dónde sos? De Buenos Aires, Argentina. De Buenos Aires, Argentina. Estás trabajando acá, ¿no? Estoy trabajando, sí, sí. Bien, ¿cuál es tu función acá? ¿Cuál sería? Y acá tengo que promocionar el boliche y, bueno, invitar a la gente para que vaya a bailar. Vaya a bailar, perfecto. ¿A qué hora más o menos? Ahora son las 11 y media. ¿A qué hora arranca más o menos la fiesta acá? Sí, a las 2, 2 y media más o menos. A esa hora ya todos quieren ir a bailar, digamos, andan buscando un lugarcito. Pero veo que hay mucha fiesta acá, ¿no? Sí, hay mucha fiesta, mucha noche, bares, boliche. Bueno, acá le dicen discotecas. Discoteca. Así que nada, hay de todo. Hay de todo, perfecto. Le muestro un poquito, mirá. Hay bares por todos lados. Toda esta zona son dos calles de bares y discotecas, ¿ok? Y mientras vos vas pasando, 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 te van diciendo la gente que está en la puerta para entrar a los bares y a la discoteca. Vení por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre cómo es? Sol. Sol. ¿De dónde sos, Sol? Estoy trabajando. Pero, ah, vos sos la chica que tiene que ir recolectando a las personas para entrar a la discoteca. ¿Y cuál estás promocionando ahora? La historia. La historia. Bien, perfecto. Bien. ¿Has conseguido gente o no? Sí, bastante, bastante. ¿A qué hora arranca la gente a entrar, más o menos? Pues, la fiesta se llena a las 12, 12 y media, una más o menos. Ya casi. Y al ser viernes, pues, un poco más tarde. Un poco más tarde. Sí. Bien, bueno, listo. Gracias, ¿eh? Estamos acá con tu nombre. Lalo. Lalo. Vamos a saludar primero. Pará, argentino, ¿no? No. Uruguayo. Bien. Bien ahí, vamos arriba. Uruguay, uruguay. Vamos arriba. Escuchame, ¿cuántos años que estás acá en Alicante? Y más o menos como, ah, mirá, me emociona de tanto pensar, no, mes y medio. Recién bajado del avión. Exactamente. ¿Y te gusta Alicante? Y está bueno, jodita, movimiento, jacabar. Y pará, ¿y vos tenés alguna función acá, en esta parte, en esta zona? Mi función es que vos la pases 10 puntos. Si vos la pasás 10 puntos, yo hice mi trabajo. Esa es la idea, pasala 10 puntos. Bien, o sea, que sos como una especie de promotor o...? Ponele. Promotor. O sea, vos agarrás a la gente y la llevás al Alicante, ¿o no? Yo hago que la pasen 10 puntos. Bien ahí, bien ahí. Exactamente. Perfecto. Llevás un mes y medio acá. Sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir acá en España? ¿Lo mejor? Lo mejor que claramente podés ir al supermercado a hacer una especie de surtido normal. Bien. Eso es lo mejor. Y bueno, la joda, ves gente de todos lados. Tienes muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, sí. Y una cosa que digas que... Y lo peor es que traigas a la familia. La familia. Exactamente. El asado, el fútbol, mi vieja. Hay que tirarle corazón a la vieja. Y bueno, las cosas de una, las tradiciones de una. Las tradiciones de una. Pero traes alguna, viste el mate abajo del brazo siempre, chavo, ¿qué le vas a hacer? ¿Tu nombre cómo es? Katy. Katy, ¿de dónde sos? De aquí de Alicante. ¿De aquí de Alicante? Bueno, vivo cerca, en Alcoy. En Alcoy. Sí. Que estamos a, ¿cuánto de distancia? 40 minutos en coche. 40 minutos. Y vos ahora estás como promotora. Sí. Bien, perfecto. Trabajás, ¿cuántos días a la semana? Tres. Tres días a la semana. Viernes, sábado. Y domingo. Y el domingo. Vos que sos de acá de Alicante. ¿Qué es lo que más te gusta de acá de Alicante, de acá de España? No sé, la montaña. La vista. Me gusta más el pueblo que la ciudad. Bien. Es más de pueblo y en el pueblo me gusta más la montaña. La montaña, perfecto. Sí. ¿Y algo que decís que más o menos te gusta, que no te gusta mucho? Que no me guste. Sí. Decirlo, decirlo, no pasa nada. No puedo decirlo. Pero decirlo, no pasa nada, decilo. No, no lo voy a decir. No se puede decir. No. Pero es algo que... Algo sobre los españoles. Ah, sobre los españoles. Sí. Que son muy... No lo voy a decir, no lo voy a decir. No se puede decir, una pista, una pista. No se puede decir, pero tienen sus cositas. Sus cositas los españoles. Sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, vamos a preguntar cuánto cuestan los tragos acá. Vengan por acá. Vengan, pasen por acá. Miren lo que es esta botella, chicos. Miren lo que es este tamaño de botellas. Hola, amigo, ¿cómo estás vos? ¿Sabes que le estoy preguntando a la gente? Permiso, ¿eh? ¿Qué es lo que más pide la gente para tomar? Lo que más pide la gente para tomar? Gin Tonic. Gin Tonic. Mojito, Gin Tonic, Ron con Coca-Cola, combinados varios. Combinados. Y más o menos, ¿cuánto cuesta un Gin Tonic? Entre los 7 y los 10 euros, dependiendo de la Ginebra. Perfecto. ¿Y un Ron con Cola? Lo mismo. Entre los 7, desde 7 hasta 10, 11. 11 euros. Máximo. De alta calidad. Pero digamos que mediamente 7. De 7 y 8, de media. Bien, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, ¿eh? Haciendo serenata por acá, vengan por acá. Vení, vení, vení. Vení, vení. Hay concierto en vivo. Hay concierto en vivo por acá, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Por un beso de la flaca, daría lo que fuera por un beso, ella aunque solo uno fuera. Hola. Hola. Bueno, bien ahí, amigo, felicidades. Felicidades, ¿cómo estamos? Bien, ¿sos español? Eh, no. ¿De dónde sos? De Ucrania. ¿Ucrania? De Ucrania, sí. Bien, pero hablas muy bien, hablas muy bien español. Es que tengo un botón mágico, mira, púlsalo. Ahora hablo español, sí. Ahora sí, ahí está el acento, ahí está el acento, ¿no? Ahora sí, el de Ucrania. Bien, perfecto. Pero escúchame, pero hablas muy bien español. Soy un espía. Ojo con el espía que tenemos acá, chicos, tremendo el espía. Una pregunta, la vestimenta, ¿de dónde es? ¿Dónde me decías? De la tuna, de la tuna universitaria, la hermandad, la fraternidad de toda España. De toda España. ¿Hace cuánto que estás acá en Alicante? Más de 20 años. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que, bueno, menos te gusta de vivir acá en España? Lo que más me gusta es la tuna. La tuna. La tuna, la tuna. Esto, el poder salir con mis compañeros en cualquier momento y vivir la música. Y vivir la música. Y lo que menos, la política española. Sí, 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 sí. Entonces están llevando a un lugar, chicos, vengan por acá. Es una locura esto, ¿no? Siempre acá pasan cosas que... ¿Qué pasa? Cuando cierro el lugar de acá, Sí. Y va toda la gente que está acá re manija. Sí. Se va para el club de Zunadisco que tiene dos pisos. ¿Y dónde es? Cerca de acá. Acá a la vuelta, sí. ¿Acá a la vuelta? Sí, a tres cuadras más o menos. Lo llevan, viste, a todos los borrachos como si fuese un nene de cinco años, viste. La chana así, así, a seguir tomando. Y por ahí va. Bien, porque el lunes a lunes se mueve siempre igual. Ah, así está, así, ¿no? ¡Uy, qué buen! Bien, perfecto. Se ve que... Mirá, cuando se rompe un vaso la gente aplaude. Vengan por acá, vení, vení. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué... es que... ¿Hablan español? No, 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 no. Suisse. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, inglés, inglés. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú. Ah, yo. Sí. Interview a la gente, la noche aquí, en Alicante. ¿De dónde estás? Suíterland. ¿Dónde, carajo? ¡A mí! ¿Dónde? ¿Dónde? Suíterland. Ah, Suiza. Suíce. 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 Do you like the party? Do you like the party? Suíce es mejor. Suíce es mejor, dicen por acá. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué? Money, money. More money. We are there. Okay, enjoy, enjoy the night. You too. You too. No, you too. You too. The man, the man in Alicante, is good. The man, the... Oh, su tutu. Como es bello. Love you, love you. I love you, love you. Love you. Hicimos una parada acá. Estamos acá con el Felipe. ¿Está buena la pizza, no? Alta pizza. Acá la cerveza le dicen caña. Mirá lo que te dan acá. Mirá, mirá, mirá. Ojo. ¿Cómo se llama eso? Pasabocas o... Pa' picar. Pa' picar, pa' picar. Tenía hambre. Me pedí una pizza. Fui ahí enfrente. Esta pizza, esta porción de pizza, mirá. Apuntá la pizza acá. Esta pizza costó 2,50. Y está muy buena. Cañita. ¿La caña cuánto costó más o menos? 2,70. La caña costó 2,70. ¿Tu nombre por acá? Silvia. Silvia. ¿Qué lindo nombre y vos? Laura. Laura, hermoso nombre. Bien. ¿De dónde son? ¿De qué parte de España? Alicante. 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 Las dos. ¿A qué hora más o menos comienza la fiesta acá en Alicante? Desde un tardeo es posible. ¿Tardeo? Sí. ¿Me podés explicar a mí qué significa el tardeo? ¿Qué significa? A la hora de la comida se comienza ya. ¿A qué hora es eso? A comer a mediodía. Ok. Y ya de la comida para adelante. ¿De la comida para adelante? Sí. ¿Hasta qué hora más o menos? Hasta que el cuerpo aguante. ¿La gente que toma alcohol? Sí, sí. Yo he salido a comer y hasta las 7 de la mañana. ¿Tomando alcohol sin parar? Y comiendo. Comiendo y tomando. Intentándolo. Estoy preguntando a la gente, ¿ok? Lo mejor de vivir acá en España y lo no tan bonito, quizás. Empezamos por acá. A ver, lo mejor de vivir acá en España. La comida. La comida. Bien. ¿Y lo que no tanto? ¿No te gusta tanto? A mí me gusta mucho. No te sabría decir. No por nada, ¿eh? De verdad, pero... ¿Algo que no te guste mucho de acá, de Alicante o de España? ¿Algo que tú veas que hay que cambiar, por ejemplo? De verdad que es que todo es muy completo, ¿eh? ¿Muy completo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en España, en Alicante? El clima. Tenemos 360 días de sol. ¡Ojo! Buen dato ese. Buen dato. Hay que saber vender tu tierra. Sí. A mí lo que más me gusta es el clima. Tenemos sol. Podemos ir a la playa realmente en cualquier época del año. Un poquito también la comida. ¿La comida? Lo mejor. Y la gente. ¿Y la gente? Que somos muy salados. Ahora, me dicen la comida ustedes, ¿no? Sí. Un plato... Yo no soy de acá, pero un plato que tengo que probar de acá de Alicante, que no me tengo que ir de Alicante sin probar ese plato. Un arroz con costra. ¿Arroz con costra? Un arroz con costra. Bien, perfecto. ¿Y por acá? El arroz. ¿O un plato que me recomiendes? El arroz, sí o sí. 100%. Antonio, ¿de dónde sos, Antonio? Italia. ¡Ah, Italia! ¡Bombino, ragazzo! ¡Me mangiare! Italia del sur. Italia del sur. ¿Pero cómo se llama la ciudad? Bari. ¿Bari? Bari, Bari. Lindo. Cerca del mar. ¿Pero vivís acá o vivís allá? ¿Dónde vives? Allá. ¿Allá? ¿Vives allá? Allá, allá, allá. ¿Estás de vacaciones? Desperdida. No, despedida del soltero. Del soltero, sí. ¿Y quién se va a casar? Yo. ¡Ah, vos te vas a casar! Sí. ¡Para, chabón! ¿Y cómo lo estás pasando acá? Muy bien, porque aquí es maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta de Alicante? La fiesta. ¿Fiesta? Beber. La comida. ¿Comida? Las chicas. Ah, pero te vas a casar, amigo. No se puede decirlo. Ah, pero te vas a casar, ¿eh? Pero te vas a casar. No, por... Para... Ah, o ver, solamente ver. Solo mirar. Un saludo en italiano o algún italiano. Chao, astutti. Astutti coanti, chao. ¿Fumás hace mucho vos? Puede ser. Ah, la combinación es fumar con qué? Con tomar. ¿Qué estás tomando? Eh, desesperados. ¿Pero vivís acá vos? Eh, claro. Gracias por haberme grabado en este momento tan épico y en este momento tan especial. Muah. Adiós. ¿Lo mejor y lo peor de vivir acá en Alicante o en España? Que tienes la playa cerca, la montaña, tienes todo muy cerca. Bien. Pero digamos que no es muy bonita, que digamos. La ciudad en sí no es muy bonita, que digamos. Eso es lo peor. Sí. Bien. ¿Y por acá? Las mujeres. Increíbles, ¿eh? Las alicantinas. Bien. Las mejores de España, sin duda. ¿Ojo? Las mejores. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y lo que menos te gusta? Pedro Sánchez. Bien. Son opiniones, son opiniones. Sí, sí. Escuchen, imagínense que tienen una chica enfrente. ¿Cuál es la forma, la táctica que se usa un alicantino para ligar, para hablar con la chica? Típico el pedirle mechero. 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 ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Es como que... Como... Tiene fuego, lo típico. Tiene fuego. Lo típico. Sí. Ya en tablas conversación, pero es complicado, es complicado. Bien. ¿Y acá el amigo? ¿Una táctica? Aquí los chicos son muy sinvergüenzas. Yo no. Entonces el truco es ir, acercarte e improvisar un poco. Nada español, nada español. Mucho extranjero y de repente le pregunto, ¿son españoles? Y me dicen que no son españoles. Es muy difícil conseguir españoles acá en Alicante. Es difícil. ¿Alguien habla español de todos ustedes? Sí, inglés. Inglés, inglés. ¿Suiza? Sí, sí, sí. ¿Qué regalan pasaje a Alicante? Vacaciones. Ah, vacation. De Murcia. Los dos de Murcia. De Murcia los dos. ¿Qué es lo mejor y lo no tan bueno de vivir acá en España? Venga, va. A ver, para mí lo mejor, el clima. La verdad. Hace un buen tiempo aquí, el calorcito, la playa. Lo bueno de España para mí. Lo bueno. Sí. Bien, perfecto. Y lo no tan... Nada. España es bueno siempre. Es bueno siempre. Malo a ver. O sea, ¿cambiarías algo de España, por ejemplo? Que te gustaría cambiar algo que vos digas. Uf. La verdad que aquí los políticos son complicados, pero... Un tema política capaz, ¿no? Sí, pero bueno, es que no podemos solucionar eso. No se puede por ahora, ¿no? Lo quedo con lo bueno solo. Lo bueno, nos quedamos con lo bueno. La comida. La comida. La comida a lo mejor. Bien. Por ejemplo, yo no soy de España. ¿Qué me recomendarías comer acá en España? Pues una tortilla de patata, una paella, jamón bueno. Jamón bueno. Bien, bien. Una comida médica. Bien, bien. Jamoncito, sí. He probado jamoncito, claro, claro. Y lo no tan bueno de vivir acá en España, ¿qué cambiarías? Fua, pues madre mía, yo no sé. Yo estoy muy bien aquí también. Está muy bien, ¿no? Sí, yo qué sé. Nada. Nada, está muy bien, ¿no? No cambiaría nada. Que venga menos gente a la playa para poder disfrutar mejor. Ahí está. ¿Qué es lo mejor de vivir acá en España? La comida. La comida. Y lo no tan bueno. El salario. El salario. Ojo con esa. El salario. ¿Por qué? ¿Por cuánto es el salario mínimo? Estarán 1100 ahí pelados. Y es poco eso, ¿no? Es poco. Es poco. La comida, estoy de acuerdo con él. ¿De acuerdo, no? La comida. Sí, lo mejor que hay allá en España. Sí, por ejemplo, una comida que recomiendes a la gente. Paella, migas, jamón serrano. Serrano. Lo no tan bueno, ¿qué cambiarías de España? Lo no tan bueno de vivir acá en España. A ver, de vivir no lo sé, pero lo que es la calor, aquí esto es imposible vivir aquí con la calor. ¿El qué cosa? La calor. La calor. La calor. Saliva, buen dato, buen dato, amigo. ¿De dónde son? París. París. Sí. París, bien. Vengan por acá. Bueno, París. Por aquí, por aquí, París. París. Es mi cumpleaños. ¡Tu cumpleaños! París. 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 En Francia. Vacaciones. Sí. Más personas lo puedan ver. Nos vemos. ¡Chao!